huevos azúcar y harina es todo lo que necesitas para preparar este bizcocho sorprenderá a todo aquel que tenga el placer de degustarlo por su sencillez su buena presencia y su sabor es un bizcocho genovés también conocido como pastel esponja si quieres apoyar mi canal no te olvides de dar un buen like a este vídeo y dejarme un bonito comentario por aquí abajo comenzamos la receta necesitas 5 huevos 180 gramos de azúcar y 180 gramos de harina puedes usar unas varillas eléctricas o una varilla manual bate los huevos con fuerza e incorpora el azúcar en tres veces es muy importante que cada vez que incorpores una parte de azúcar tengas tres minutos de batido es decir en total 10 minutos puedes añadirle una cucharadita de esencia de vainilla o ralladura de limón o de naranja dará un gran sabor a tu bizcocho ahora es el momento de añadir la harina tamízala con un colador y agrégala en dos partes no te olvides de cambiar tu varilla por una espátula tienes que mezclar hasta que no quede ni un grumo o movimientos envolventes añade el resto de la harina y vuelve a mezclar con la espátula esto también es opcional puedes añadirle pepitas de chocolate nueces o cualquier fruto seco vierte la masa en un molde desmontable con un poco de mantequilla o aceite y mételo al horno a 170 grados 40 minutos espero que te haya encantado esta receta si quieres apoyar mi canal no te olvides de dar un buen like a este vídeo y dejarme un comentario por aquí abajo si no te quieres perder la próxima receta puedes suscribirte gratis hasta el próximo vídeo amigos